si quieres aprender a escribir mejor a leer mejor o a juzgar mejor lo que lees ves y escuchas te invito a que me acompañes en estas cápsulas de creatividad literaria soy gilda salinas escritora y vamos a empezar buenos días buenas tardes o buenas noches a todas y a todos qué bueno que estamos otra vez con este intercambio de conocimiento es el momento de sentarse y empezar a escribir hay muchas muchas historias que estoy segura de que todos tenemos necesidad de contar historias que se nos han quedado atoradas por ejemplo yo he tenido alumnas y alumnos que han querido escribir sobre sus abuelas o abuelos sobre su infancia cerca del abuelo o de la abuela en un pueblo de aquí de la del país de méxico pero que está súper enriquecido con estos elementos que tenemos en la en los estados en el interior de la república que tenemos mucha atmósfera y por ejemplo el ruido de los gallos el canto de los gallos tempranero en fin o sea creo que ahí tenemos mucho material también tenemos material por ejemplo en las historias de nuestro primer amor que estoy segura de que todas y todos tuvimos un primer amor que nos dejó una huella bonita o terrible y que a lo mejor tenemos ganas de escribir escribir como creo que ya les había comentado en algún momento es una necesidad escribimos porque tenemos necesidad de comunicar esto y comunicar y al momento de sacarlo nos nos sirve para introspección y evidente sana sana y comprendemos cosas que a lo mejor en su momento no habíamos entendido entonces los invito muy seriamente a que esta vez se sienten a escribir algo que empiecen con una historia corta que empiecen con un proyecto es es el momento de de sentarnos y decir ok me voy a sentar y voy a escribir o voy a empezar a escribir esta historia les he estado pasando hasta ahorita llevamos 10 u 11 cápsulas ya que están no solamente en el en el canal en el facebook sino también en youtube y que se pueden consultar para que tengan todos estos antecedentes y estos tips que les conviene tomar en cuenta pero en un momento dado lo importante también es vaciar no me quiero acordar de que me dijo que le pusiera o que no le hiciera no vacíen vacíen cuenten con ganas cuenten hay una una fórmula que es infalible si ustedes cuentan con el con el corazón y con las tripas con las emociones y el sentimiento algo bueno no sale eso se los voy a garantizar que luego la cabeza tenga que ver en el lado en el ordenamiento de la información eso también pero lo importante primero es dejarlo fluir porque si lo estamos recortando y juzgando entonces nunca nos vamos a dejar fluir y les ofrezco que si me lo mandan a mi correo mundo gilda arroba gmail puntocom yo con mucho gusto les hago comentarios sobre lo que me manden textos cortos por favor porque si no no me voy a dar abasto por ejemplo dos o tres cuartillas que sea cuento o relato o micro cuento y a lo mejor algo sucede con eso a lo mejor podemos hacerlo una edición digital de esta cuarentena famosa que nos tiene que arrojar un lado positivo entonces por favor pongámonos a trabajar lo mío son las letras yo los invito a disfrutar de esto que son las letras de esto que es arte y que es creatividad y que soy yo yo que voy en cada uno de los textos que es que ustedes leen míos y que espero que los lean y sí sí sé que los leen eso eso soy yo yo voy yo les estoy diciendo esto yo se los estoy contando quiero que ustedes sientan experimenten eso también y quiero que hagamos algo con este tiempo que nos que nos diga tuvo su tuvo su fruto que todo lo que parecía malo tuvo un fruto bueno les recuerdo gilda salinas escritora puntocom y espero estos textos a través de mi correo y poco a poco les puedo ir contestando que todos estén bien bendiciones